En cada gentío se puede encontrar algún pobre escritor fracasado que su obra jamás verá la luz. Tal vez por falta de talento, dedicación, dinero o simplemente no tienen el valor de hacerlo. A todos nosotros les escribo estas líneas. No importa que nunca hayas escrito o escribas un buen texto, párrafo o línea. Sigue necio, escribe un millón de historias, cuentos, poemas o frases plasma tu alma. Muestra que estás vivo o que algún día viviste. Que estoy seguro que entre el tumulto de gente se encontrará algún alma que llegue a apreciar o ser ayudada por alguna de tus palabras. Búscalo. Estoy seguro que cuando llegue ese momento sentirás que haber sido un pobre escritor no fue una pérdida de tiempo. Búscalo. 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 Búscalo.